Hasta el 28 de febrero, el Movimiento Pachacútic se encuentra impulsando una campaña de captación de adherentes y simpatizantes con miras a las elecciones del próximo año. La campaña de adherencia que estamos realizando a nivel de la provincia, en coordinación con nuestro coordinador provincial, los coordinadores cantonales, parroquiales y en especial los tribunales parroquiales, cantonales y la provincia misma. Y hacer un llamado a todos nuestros adherentes y simpatizantes. Este es el momento para adherirse al movimiento para que mañana Pachacútic en sus primarias internas viva una democrática plena y participativa. Se está coordinando en territorio con nuestros síndicos, con nuestro presidente de las asociaciones y el equipo mismo del comité ejecutivo cantonal y parroquial se traslada de manera personal en cada territorio, en cada barrio, en cada comunidad para efectuar de manera directa este trabajo de campañas de adherencia. Tenemos fecha límite hasta el 28 de febrero. Allí concluye estas campañas de adherencia. El calendario electoral al interior de Pachacútic todavía está en borrador, explicó. Después, una vez concluidas estas campañas de adherencia, estamos preparando ya en borrador el calendario electoral. En base al borrador que nos presenta el CNE, nosotros debemos ajustarnos y hacer la nuestra para planificar nuestras primarias a las diferentes dignidades. Según el borrador que nos ha hecho llegar el CNE, la apertura para el año calendario inicia a partir del 8 de febrero. Hay varios precandidatos que aspiran a participar, adelantó. Por ahora, no le podría yo adelantar porque en virtud de que no está de tal manera que definido los nombres de las personas quienes de alguna manera tienen la intención de participar. Una vez se acerquen al tribunal y conversen quizá las intenciones de cada uno, pues nosotros en su momento daremos a conocer. Por ahora, no quisiera referirme al tema. Legalmente, en algunos cantones se tendrían que postular candidatas mujeres. Ante esto, comentó. Primero se convocará en días posteriores a un consejo político provincial. Ahí, con nuestros adherentes, con nuestros coordinadores, todo el comité ejecutivo provincial, poder discernir, analizar, debatir el método y en la manera en que vamos a aplicar la participación del 30% de las mujeres en las diferentes dignidades. Tomaremos decisiones en la manera o en la forma en que vamos a nosotros a determinar qué cantón va a representar con una dignidad de mujer a la alcaldía. Las primarias serían entre agosto y septiembre de este año, manifestó. Más o menos con el borrador está a mediados de agosto, entre septiembre y agosto. Entonces, vamos a nosotros tener 15 días, eso a nivel general con todos los movimientos, en realizar las primarias internas. Por eso, desde la provincia, desde el tribunal provincial, estamos analizando, y esto no es decisión todavía porque resolveremos en el Comité de Consejo Político Provincial, en realizar un solo día las primarias a las diferentes dignidades, desde las juntas parroquiales hasta la prefectura. El coordinador provincial de Pachacuti, por su parte, se refirió a los acuerdos preferentes para candidaturas a alcaldías y prefectura. Bueno, yo como un hijo del Cantón Taisha, y también en calidad de coordinación provincial del movimiento Pachacuti, en el Cantón Taisha tenemos un acuerdo de Comité Interfederacional FICS, NAI y NASH. Esta vez tenemos un alcalde de la Nación de Atachuar, al licenciado Bartolomé Huachapá, y respetando los acuerdos, el próximo alcalde debería ser un hijo de la Nación de Atachuar, del sector Transcutucú. Si bien es cierto, hay como algunos precandidatos, ¿no?, todavía no están seleccionados, como acaba de decir el compañero presidente del Tribunal Electoral en el tema de la prefectura, aún no podemos decir o definir los nombres quiénes son exactamente. Por lo tanto, esta vez la alcaldía lo llevará la Federación Schwartich. Lo próximo vendrá un hijo de la Nación. respetando nosotros ese acuerdo del Comité Interfederacional. Y en el tema de la prefectura, como también hay una de las resoluciones donde ellos lo afirman que vendría un hijo del Cantón Taisha. Yo, como coordinador en calidad de coordinación provincial, no puedo yo direccionar, yo soy imparcial en esto, que Taisha y cada cantón tomen sus decisiones, y el que gane las primarias como coordinador, nosotros, parte del equipo de trabajo en conjunto con la presidencia del Tribunal Electoral, Comisión de Ética y Disciplina, todos somos un equipo articulado, digamos, donde vamos a analizar y debemos sumarnos nosotros y hacer fuerte campaña por un movimiento de Pachacuti y por un hijo de la prefectura que va a llegar en Moderna-Santiago. No, exactamente, el Acuerdo Interfederacional existe más bien el tema de las alcaldías, solo de las alcaldías. Es algo interno en nuestro cantón, no es más bien de la prefectura, pero Taisha ha tomado decisiones de que vaya un candidato a la prefectura y yo respeto las decisiones del Cantón Taisha y seré muy respetuoso en eso, no puedo tampoco coartar o vulnerar los derechos de participación de cada ciudadano del Cantón Taisha. El Código de la Democracia lo dice bien claro, aunque en el régimen orgánico también no especifica, pero bueno, puede ir una reelección. Entonces, como acabo de mencionar, yo soy tan respetuoso que no existe un malentendido de que Germán Juana como coordinador provincial está direccionando llevar a la reelección, no. Más bien es el pueblo quien toma las sabias decisiones, yo estaré al margen de ellos, de las bases, trabajaré en forma imparcial, venga quien venga será nuestro prefecto y por lo tanto yo no voy a seleccionar a alguien que es un amigo mío, un compadre mío, más bien aquí dejo en las manos de Morona Santiago, quien tome las mejores decisiones serán las bases. Yo por lo tanto como coordinador provincial estaré trabajando en son de la colectividad, coordinando en forma conjunta con todos los compañeros y si bien es cierto, Taisha tomara, ganara las primarias, pues tendrá que competir con alguien también que quede en las primarias y así determinamos uno y será nuestro prefecto. En caso de las reelecciones, nadie prohibió la nativa administración, el pueblo lo apoyó. Si así fuere ahora, pues será el pueblo quien toma las mejores decisiones. Sobre todo, yo trabajaré con todos en forma imparcial, para mí no hay un elemento en el cual estoy pensando apuntar a él y elegirlo, más bien aquí Morona Santiago toma las mejores decisiones. Admitió finalmente que algunos han incurrido en impulsar una campaña anticipada. Algunos compañeros que prácticamente andaban en una campaña anticipada el año pasado, los llamé, les sugerí, pero sin embargo ellos empezaron a recorrer, a entregar por aquí, bueno, obviamente como Pachacuti que es incluyente siempre necesita de sus hermanos estar ahí, entonces ellos prácticamente hicieron sus campañas anticipadas. Es por eso yo les sugeriría a los compañeros que no cometamos ese error, porque hoy tenemos una cierta cantidad que la Coordinación Nacional nos emite un documento de que nosotros debemos justificar. Pero bueno, esto estamos en un proceso, lo vamos a hacerlo, más bien están los compañeros encargados quienes nos van a hacer esto, los que pasaron en la administración anterior. A partir del 7 de febrero, ya desde ahí arranca, tenemos un calendario aborador que todavía no está definido, pero sobre todo indica que a partir de ahí ya podemos nosotros empezar a recorrer con los candidatos, pueden ellos empezar a trabajar en territorio. Más bien, como Movimiento Pachacuti en sí, nosotros podemos sacar precandidatos, como es una organización política nuestra, podrían sacar en sus comunidades, en sus parroquias, en su cantón, es lo que han hecho algunos compañeros, yo respeto eso, pero sobre todo arrancamos las campañas a partir del 7 de febrero. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.